Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mis coplas cantando, otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando, que mis coplas son puñales, que mis coplas son pirón, que mis coplas van a saco pero no caen en saco rodo. Que me alegra echa el día, ay Cádiz de mis amores. Saludos desde el Gran Teatro Falla de Cádiz, un día más familia, gracias por estar ahí delante de la pequeña pantalla, hoy vamos a vivir el ambiente y las coplas de las agrupaciones que participaron en la segunda sesión de semifinales del concurso oficial de agrupaciones de 2012. A ver quién dice, a ver quién dice que es mi familia, a ver quién dice que es mi familia. ¡A ver quién dice que es mi familia, a ver quién dice que es mi familia, a ver quién dice que es mi familia. Pero bésame primero, que sin tu beso me muero, si tú me pides la luna, a tus pies yo la pondría, y si tú me lo pides te hago una compasa en mi seguida. Un día me dijo el ateo, qué bonitos son vuestros cuentos, usted se ha equivocado, le dije yo en el momento, soy un dibujo animado, lo juro por mi salud, la de los cuentos eres tú. Si a mí me mandó mi padre, a traer un mensaje de alegría y libertad, si quiere verme en el maero, déjame que por febrero lo predique el carnaval. Cuando yo les cuento a todos cómo se llama mi coro, pues resulta que la gente no se entera. Ahora mismo lo repito, te lo digo de pasivo, para que ya todo el mundo se lo aprenda. Si me escuchas se te queda de ti, a ver si te sale hoy ¿De dónde soy? De Cádiz ¿Y de qué voy? De Gópez Y luego Choy, ya está De Cádiz, Gópez, 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 Gópez Hola, en la junta, en el caos, en el caos, en el caos Pa' gobernar el PP Y yo como dominio me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como los familiares no vamos a pasar la tarde Porque quiero sentado, casi no quiero andar Sal a la calle y anda, y grita, deja la cara De bachas de corrupción y de tanta trampa Y lucha porque es exclusivo que a tu mañana con esperanza El día que se muera el condecito y camos un panzón Así los repartiremos entre toda la afición Patio Butaca, un millón Gallinero, un millón Ayuntamiento, un millón Un mojón Y si esta moto de acuerdo Que se muera de ti Nos introducimos ya en el Gran Teatro Falla Y antes de vivir el ambiente de los grupos en Camerinos Vamos a quedarnos con algunos de los mejores momentos Protagonizados por las agrupaciones que actuaron en el día de ayer En las tablas del Gran Teatro Falla Que me coplaban a saco Muy bien Vamos a поговорar Adiós Música Hace tiempo que quiero contar de algo que tú sabes Que no es un secreto, porque está en la calle Quiero contarte que el amor de nuevo ha llamado a mi puerta Por favor te pido que lo entiendas, necesito que tú me comprendas Y si contigo conocí el amor más puro y verdadero Hoy al cabo de los años la boca me dice te amo y te quiero Lo cierto es que ahora hay otra mujer Me la encontré, te juro que no la buscaba Hay otros ojos, hay otro cuerpo, hay otra piel Hay otro peso, otra caricia, hay otra cama Perdóname si ahora me pierdo en otros años No he tenido fuerza para controlarlo Y se lo digo a la que fue en su día el amor de mi vida Que siempre estuvo a mi lado La mujer a la que doy la gracia cada día Por los hijos que me ha dado Ya se casaron, ya tienen sus vidas, se hicieron mayores Quiero verlos una tarde, necesito darle mil explicaciones Me siento mal por haber encontrado la felicidad Por eso he venido a hablarlo contigo Y solo espero que allá donde te me pueda perdonar Sabes muy bien lo que llevo sufrido Seguiré viniendo como siempre a verte todos los domingos Te digo estas flores, un beso y recuerda que nunca me olvido Te digo estas flores, un beso y recuerda que nunca me olvido Te digo estas flores, un beso y recuerda que nunca me olvido Te digo estas flores, un beso y recuerda que nunca me olvido Cádiz, quisiera mi Cádiz, quisiera mi Cádiz Que en sus carnavales todo el mundo cantase a los buenos namás Cádiz, quisiera mi Cádiz Tiene que inventarse la pena que nunca ha sufrido jamás Pero que la vida te va obligando, que aquí está sonando la realidad Gaby, quisiera mi Gaby, tener el problema de falta de temas en el carnaval Hay tirititán, hay tirititán, encontrar un buen gobierno Tirititán, hay tirititero que ni Juan Carlos pueda atacar Que la crisis sea una broma, que se inventaron del lobe, que faltaron solo historia Una letra de Quiñones, o que el malo sea una falsa de comparsa En un paso doble, que la ruina de nuestra tierra Fueron teatro de los de Nambi, un mal sueño que tuvo Fani Porque Martita nunca murió, o que ya con un gran cuarteto se inventó la corrupción Pero aquí no estamos locos, no hay quien podrá ser piropos Que siempre es mucho dolor, que a mi poco a poco Pierde su alegría, a gritar la suerte en mí Más quisiera yo, pero la vida, esta puta vida me lo impidió Tanta violencia que el fútbol no puede ser, no puede ser bueno, eh Vamos a cantar todo el mundo juntos Para que no haya más violencia en el fútbol, por favor ¡Fúrbos sí! ¡Violencia no! ¡Fúrbos sí! ¡Violencia no! Ojalá que los disparos fueran siempre a portería Y que fueran los disparos el punto de mira, de mira, de mira Que soldado solo fuera el nombre de un jugador Y que el máximo artillero fuera el delantero más goleador Ojalá que un capitán no pudiera mandar al más allá de un vestuario Y ojalá que un adversario fueran once y nada más Una tortura aguantar, un cero a cero constante Y que le llamara un tanque a un tío muy grande y defensa central Y que un misil quiera decir un golpe imparable Y una invasión, una afición, dolor y amor a calle Y que la pena capital fuera a lanzar un penalti Y que los vencidos solamente fueran en el corazón La nación más poderosa fuera siempre esa nación Cuyo juego enamorará a todo el mundo Y ojalá que en este mundo con la forma de un balón Como existiera la guerra dentro de un campo de burro En un rincón de una plaza cualquiera A veces a medianoche hay una santa cena Si en un rincón no es un cuadro divino Son pobres miserables tan solo a pan y vino Pan y vino para aquellos que nada tienen Porque no heredaron de la tierra más que un cielo negro Pan y vino para los desahuciados Para los hombres que con la bebida y con el pan No fueron invitados al anuncio de una nueva vida Sino a seguir para siempre el fracasado Y cada noche a ser mirando a las estrellas Sienten que no llega el de Jerusalén No hay mesas ni manteles Ni quien las vendiera No hay santos ni traidores Ni entre los cartones las treinta boleras Tan solo miedo y frío Tan solo las tinieblas La cena de mendigo con el pan y el vino Solo es borracera Y así borracios como siempre Otra vez se duermen Y ese es su destino La soñar a veces entre los pobres Alguna noche Si aparece Jesucristo Buen cartel el de la noche de hoy Vamos a comenzar a vivir el ambiente Con estas agrupaciones Nos vamos a ir con nuestra compañera May Tuget Que se encuentra en Camerinos Adelante compañera Germán, pues yo sí estoy en Camerinos Con Jacobo Lucena El coro de los muñecos Que es muy largo el nombre El coro es muy largo Es muy largo hoy Y en semifinales Sí, muy bien Muy contento Por estos pases hemos dado Y muy feliz de cantar hoy Claro, por supuesto Estabais además La quiniela de muchísima gente De muchos aficionados Que estabais en la final Incluso hay algunos Que os entran entre los tres favoritos Eso ya es un honor, ¿no? Un honor por ser El nivel de coro es muy alto Y estamos compitiendo con coros De grandes nombres Y esperemos que sí Que estemos en la final Pero es cosa del jurado Esto ya depende de cinco Y eso no Si gusta o no gusta Estamos muy contentos Porque a la gente le gusta mucho En la calle Que es lo más importante Esto es que a la gente le guste Por lo menos para nosotros Que ya estamos en la final Pues bienvenido sea Pero mientras a la gente le guste Estamos contentos nosotros Y este año además Que ha funcionado Jacobo Esa unión entre Guimerá Manolo Morera La verdad es que ha funcionado, ¿no? Sí, funciona muy bien Porque Manolo es un tío Que da mucha chispa Las letras Y Manolo Morera Es el mejor músico Aquí en Cádiz Con perdón para los demás músicos Pero para mí es el mejor músico Aquí en Cádiz Tienes razón Yo ahí sí tengo clara razón El otro día más Se lo dije a él En cuartos de final Porque realmente La música del tango Es muy bonita Las falsetas preciosas La verdad que sí Que Manolo se ha esmerado Este año más si cabe Y le ha salido un tango redondo Y las falsetas también redondas Pues ya solo falta abrir La sesión de hoy Y esperar al miércoles al jurado Vamos a esperar Esperemos que también Guste mucho ir al público Que te guarde a ti Que lo más importante Y si Dios quiere Y los cinco tribunas quieren Esta es la final viernes Pues que tengáis mucha suerte Jacobo Y ahora nos vamos a quedar Con las coplas Que nos van a cantar en Cambrino Este coro de Cádiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! ¡Ante de continuar yo te pido, pero no por esa osadía! ¡Es que un gran mitad de vestido en los pobres de lo vacía! ¡Al solos de dentro, por este camino! ¡Encontra la forma, yo me daré al! ¡Es que se poseen en el hígado antiguario! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! ¡Aquellos duros antiguos que las dos cabines eran un cabrón! se canta de corazón fueron que se voce la que no dejaron malo a nadie la que no tuvo antiguo que tanto cariño que hablar la comarital de nuestros carnavales cariño que hablar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 falla y la verdad que me perdoné el cariño pero no escuché estábamos nosotros ensayando estaba trabajando más bien en el oratorio limpiando porque nos quedamos un poquito para abrirlo ya el 19 de marzo ya está ahí tú lo podrías transmitir también a ver si otro me en el oratorio los dos hay en el oratorio no más de guapos mirando un parquito arriba y a todos los políticos que entran diciendo esta chirigota buena con la canita de asco mira se lo vamos a proponer nosotros en que vamos a retransmitir en directo el concurso del oratorio eso sí que es para reírse que de cuarteto van a ir Manolo os deseamos lo de mejor y sobre todo que ojalá el viernes esté aquí no esperemos esperemos sobre todo porque tenemos también muchas cositas para el viernes y hay cositas que soltamos todavía para que esto sea un día grande como el que tiene que ser la final del falla del concurso de cádiz pues eso esperamos y nosotros tú sabes que desde onda cádiz vamos a estar amar de contentos por ti seguro que sé que yo sé perfectamente que yo tengo un apoyo grande con vosotros por lo menos animito un cruce de fans un saludito otra vez para antonio día que me vuelve loca pues nada para antonio día barceludito y nosotros nos quedamos con las coplas de la pepi y yo me quedo en mi casa y ya no salgo por nada el mundo yo me paso las horas en mi butaca haciendo punto yo soy muy quieta y yo a todo lo que puedo me apunto me apunté hace poco a sacarme el carnet ponga el intermitente y salga usted que yo voy a poner intermitente para yo darle cuenta a nadie de donde voy y de donde dejo de ir mi hijita me apunta el lunes por la tarde en clase de baile pero de esos bailes que hay en donde se bailan con el ombligo fuera y dicen que no vale para la danza del viento que no vale nada de que yo la estoy haciendo y voy al bate divinamente me apunta también a pintura al óleo con la pintura que me sobra me pinto la cara y doy clase de inglés en una academia how are you it? si tu quieres agua estoy haciendo un curso de este que tiene yo me hago las uñas y si te enseño la de los pies ya te queda muerta no soy nada de torpe ya me dicen la ra hoy de bien que hago los recortes entre la clase de inglés la danza del viento que siempre anhelan la perruquería que borren días de actividades esto es lo malo de los crucillos la relación de pareja tengo a mi mario a dos velas atándose de manualidades que me alegra eche el día ay gadi de mis amores gran actuación de la chirigotas viva la pepi Antonio Rivas Jones volvéis a presentar vuestras credenciales a quien le toca le toca que vamos a hacer ley vamos a tocar a nosotros metió en el papel todo ahí vamos a hacer ley total pero vamos una tapa lo que haga falta eh si hay que venir a limpiar viernes se viene a limpiar hombre por supuesto el viernes y toda la semana de candama partaría más la verdad es que estamos súper súper contentos en esta acogida después de tantísimo se nota en el público se nota de verdad de verdad después de esa exigencia tan especial que tienen con ciertos grupos entre ellos estamos nosotros y seguir ahí arriba la verdad es que es complicadísimo pero complicadísimo hermano parece que ya habéis calado Antonio que es lo más complicado como tú dices claro claro ya habéis presentado nuevas letras de pasodobles nuevos cuplés y han respondido sí sí han respondido más o menos teníamos una idea pero vamos no sabíamos tanto eh yo no tenía mucha fe hoy en los pasodobles y los pasodobles ha sido un vacinazo los cuplés también 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 ha gustado mucho ¿te ves ya en la pelea de la gran final Antonio? hay unas pocas hay unas pocas hermano hay unas pocas eso que dicen que no hay nivel yo digo que está totalmente equivocado de nivel si hay vamos tanto en comparsa como en coro como en chirigota y en cuarteto ya mira hay menos pero hay nivel también un ramillete ¿no Antonio? claro que no se trata de 3 o 4 sino que hay 5, 6 o 7 chirigotas hay un ramillete que son muy buenas tanto en comparsa como en chirigota que los va a tener complicados durados vamos los va a tener bastante complicados yo mira yo el año que no salga yo quiero ser durados pero me pasa a mi que de verdad me están quitando las ganas porque es complicado porque te toca un año así y vamos voy a perder amistad y no que va que va yo prefiero la amistad que esto eso está claro vamos Antonio el año que no salga te saca tu entradita y ya está que tenemos que dejar porque van a entrar más atrezo de otras agrupaciones vamos a mandarle un saludito a tus niñas un momentito por favor esta actuación esta actuación yo se la quiero dedicar con todo mi corazón a mi mujer ok a mi mujer tengo dos niñas tengo madre tengo padre pero bicho a mi mujer es un bastinazo de verdad es lo que se le ocurra y gracias a ella estamos todos como estamos gracias a ella esto va por ella se lo merece total y esto no es nada y que todo vaya mejor un besito guapa muchas gracias muchas gracias Antonio Rivas y yo que se retira con sus compañeros a celebrarlo por todos los altos nosotros nos quedamos recordando Copla de sus pases anteriores ole hasta luego yo soy la Gela Merkel y me ha acabado con este jadeo yo soy la Gela Merkel y me ha cambiado los europeos yo soy la Gela Merkel pues mi está por cambiarte el traje, chaqueta este tan feo con España esta gaxi pasa de to que volvamos a la peseta y se acabó que yo vuelva a la peseta para que le estaba corriendo el tranquillo a los héroes mi hijita hay que pechar con la economía asustame el día que la inflamación va a subir un montón esto hace lo que notan los libros que si la prima esa de riesgo es muy peligrosa que peligrosa de qué mi prima va aquí en el holiday tiene más peligro dice que van a coger a las pensiones será para que no se llegue a perder y dice que van a recortar los sueldos el mío lo puede recortar con un corta uña cuando ha salido del Sarkozy y la Merkel que ha firmado un pacto Zapatero el pobre es el que ha pagado el pacto ahora tenemos en España Rajoy de presidente él dice que su gobierno va a estar cerca de la gente la ley antitabaco la vaquita va a poder fumar otra vez en el mar porque esta ley ha sido un atraco ahora no va a dejar fumar tócatelo quien va a fumar ahora en los bares si no tenemos ni patabaco y de nuevo en las semifinales de este concurso de agrupaciones con la alegría de saludar de nuevo a David y a Javi enhorabuena por estar en semifinales muchas gracias era de esperar ¿no? bueno no te voy a engañar si nos lo esperábamos claro Javi el otro día además el paso doble que cantasteis al paro fue muy emocionado por todo el mundo y sobre todo comentado después ¿no? que es lo importante si la verdad que fue una idea que nos surgió que pensamos hacerla así de una forma un poquito más diferente y bueno gustó la verdad que nosotros contentísimo con que gustara hoy ya es la última palabra ya lo que se diga hoy va a misa va a misa o no va o no va a misa si es el último el último empujoncito ya claro ya a echar el resto y y nada ya a esperar el fallo del jurado ¿no? que esperemos que tengan suerte que lo hagan bien y y ya está la quiniela de los favoritos estáis yo creo que ya por lo menos algo habéis ganado si hombre es importantísimo estar ahí ¿no? después te dejan fuera o te meten dentro pero bueno es importante estar entre las favoritas y bueno yo creo que este año pues lo hemos conseguido y bueno de momento contentos que yo creo que es el objetivo mínimo ¿no? que teníamos marcado y vamos a ver quién hace una comparsa en 15 días jajaja bueno yo si ahora parece que a lo mejor verdad que no no tampoco quiero yo darle más mérito del que tiene ¿no? pero que parece que sencillo yo invito a que al que quiera que lo haga yo desde luego no me voy a apuntar a hacerlo ni ni yo lo hago más jajaja o sea que fíjate Javi David os deseamos lo mejor y ojalá os veamos de nuevo el viernes y a hoy a disfrutar y a darlo todo muchísimas gracias muchas gracias a vosotras muchas gracias a Maite muchas gracias y ahora nos vamos a quedar con las coplas de esta comparsa los duendes colorados los carajos de más que caen los carajos de más los carajos de más los vinos chinas son un producto muy cotizado si aquí se crían en Cádiz tenemos un gran negocio asegurado la gente en Cádiz es que no emprende la gente en Cádiz está dormida si yo fuera un empresario yo montaba en la caneta una carajos patoría como los chinos ya son más de mil millones yo me veo ya portando camiones y camiones y vengan traile, vengan traile con carajos para China para que ellos lo utilicen su comida le ponen salsa y al parecer se lo comen crudo eso será una delicadeza y yo no lo dudo pero el que tenga curiosidad ¿a qué es lo que sabe? que no salde con rodeo directamente que le pregunte a Antonio Canave como yo tengo poderes dídeme niña un deseo y te doy lo que tú quieres pero que sabe primero que sin tu beso me muero si tú me pides la luna a tu pie yo la pondría y si tú me lo pides te hago una copa en semiscería ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Realiza la actuación de la comparsa de los hermanos Márquez Mateo, Los Carapapas. Enorme alegría tras la actuación de esta agrupación. Desfilan los integrantes de la misma. Y yo me voy a acercar por aquí a algunos de ellos para intentar hablar. ¿Cómo está Rubalcaba? Mira cómo estoy asado. Mariano, qué bonito que hasta los cumples pongan de pie el teatro. Muy bonito, la verdad que sí. ¿Cómo estás viviendo este año? Bien, me estoy viviendo bien. ¿Contento? Contento, muy contento. ¿Ves la comparsa ahí arribita o qué? ¿Ves la comparsa arriba? ¿Arriba del escenario la veo? Venga, mojate, mojate. No le gusta, no le gusta nunca hablar con los integrantes de la misma. Aquí estamos con el número 15. Con el número 15, con el número 15. ¿Qué tal compañero? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha vivido la actuación de la agrupación? Pues espectacular, la verdad que espectacular. Era mucha emoción encontrar ahora ya el último día y veníamos muy tranquilos y no sabíamos tampoco cómo la reacción del público, que se iba a seguir enganchando como está enganchando estos otros dos días. Y creemos que ha sido así, vamos, que lo hemos conseguido. Se nota el cariño del público. El público, el público. Desde el año pasado con los muñecos y que sí, que teníamos cariño también de años atrás, sobre todo. Pero el año pasado vivimos algo, vamos, indescriptible. Hay que vivirlo, como lo vivimos nosotros y la verdad que este año también lo estamos viviendo así. Esperemos que los de arriba los reconozcan y si no, pues nada, la calle. Hay que esperar al veredicto. Es lo principal. Siempre se dice que hay que esperar al veredicto, nunca hay que alardear. No, 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 para nada, para nada. Hay tres puestos y hay muchas comparsas con nivel como para poder entrar y alguna se tiene que quedar afuera y ya está. Y hay que asumirlo. Suerte y que lo celebreis en la Peña y la Estrella. Besitos, Esterita, Angelito, otros besitos. Venga, enhorabuena. La actuación de estos duendes colorados que han puesto el teatro en pie en varias ocasiones a lo largo del repertorio. Se marcha ya esta lata que sirve para volar por Cádiz, como ellos dicen, al final del Poporrim y divisar esta tierra desde las alturas. Nosotros vamos a quedarnos ahora con esta comparsa de altura, valga la redundancia, en sus pases anteriores. ¡Gracias! 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 Casi listo, dice el diario, y los obreros están currando fuera de horario. Los que hacen el puente están sudando que no te vean, de tanto que sudan yo creo que ha subido la marea. Todo cal y reza pa' que esté listo ya nuestro puente. Y ahora que está casi listo, fíjate que mala suerte, llega el cabrón de Rajoy y quiere quitarnos todos los puentes. Un día me dijo la teo, que bonitos son vuestros cuentos, usted se ha equivocado, le dije yo en el momento. Soy un dibujo animado, lo juro por mi salud, la de los cuentos eres tú. ¡Eso es! ¡Pito! ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! La que un nota se llevó con la remedio cerrante en el programa. Casi en sobera, que es pa' coerla y cagarse en sus muelas. Atrapa un millón, se llama el programa. Y atrapa un gran mojón, vaya panorama. Porque la hija de puti, cuando faltaba menos un segundo, le cambió todo el dinero y se quedó flipado todo el mundo. Han vuelto a llamarlo y dijo, chaval, ya no me confundo. Si me va a dar un famoso, por favor, que sea palete, que con la mano que tiene no le da tiempo a trincar billetes. Un día me dijo la teo, que bonitos son vuestros cuentos. Usted se ha equivocado, le dije yo en el momento. Soy un dibujo animado, lo juro por mi salud. La de los cuentos eres tú. Bueno, ellos han pedido un capítulo más y el público pide que seáis campeones, campeones. Eso de campeones ya se le está cantando a mucha gente. Pero Paco, tú, ¿dónde ves al cuarteto? ¿Después de la reacción del día de hoy? Yo lo veo ahí, lo veo ahí luchando. Es complicado, no es... A mí me encanta que me griten campeones, campeones. Pero que está difícil, que la movilidad está muy bien que yo, y está muy difícil, está muy competida la cosa. Pero bueno, a ver si nos dan ese capítulo más. Habéis trabajado, ¿no, Paco? La verdad es que, Guillo, hemos pasado un ratillo chungo y cosas, pero todo se ha llevado para adelante y lo hemos trabajado. Y hoy estábamos muy confiados en todo. El domingo estábamos cambiando cosas porque no nos gustaba cómo quedaba, en fin. Pero vamos, ahí está el resultado. Yo creo que es muy bien. ¿Y dónde está uno de los autores, Ángel Pilestán? Lo tenemos en Segovia, no ha podido escaparse, ¿no? No, ya no se ha podido escapar hoy. Está en Segovia, que desde aquí le mandó saluditos, unos besitos, unos recuerdos, porque ya nos ha mandado mensajes y sus cosas. Pero hoy no ha podido estar con nosotros y a ella, a toda su familia, pues va todo esto para ellos. ¿Y el viernes estará él? ¿Estará ahí ustedes? ¿Qué pasará? Yo creo que él va a estar. Lo mismo le pasa como la última vez que llegó a lo justo, que lo tuvo que dejar un taxi a la puerta casi. Y intentaremos disfrutar, igual que estamos disfrutando estos días atrás, hermano. Paco, después de la reacción del día de hoy, del repertorio que habéis dejado, el ambiente en el teatro, me imagino que a trabajar de aquí al viernes, ¿no? Hombre, claro, ya vamos. Pase lo que pase. Ahí va, pase lo que pase tenemos que trabajar porque hasta mañana por la noche no se sabe nada, pero nosotros tendremos que, si tenemos la suerte, pues habrá que ponerle empeño para no decepcionar a nadie y seguir para adelante, Quillo. Pues mucha suerte, Paco. Muchas gracias, hermano, a vosotros. Mucha suerte a Paco Choza, uno de los integrantes, el abuelo de este cuarteto, el cuarteto de Heidi, como ya le dicen, no el de los tuyos. Nosotros vamos a quedarnos con el primer capítulo que ofrecieron sobre las tablas del gran teatro falla los integrantes de esta agrupación. Pues eso, caniés, ovejita, el mundo, el mundo es muy complejo. Tú no sabes de estas cosas, pero yo cuando me doy mis caloitas, mira, me pongo a pensar en cosas, en cosas del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría ser alcalde del mundo. Sí, sí, claro. Pero no lo soy, ¿por qué? Porque no fumo mucho. Tú quieres ser alcalde, ¿cuál fuma, finito? Yo me hago preguntas en este mundo tan complejo como, por ejemplo, ¿qué hace Drácula, eh, tan bien peinado, si no se ve en los espejos? ¿Eso para qué? Luego dice... ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Cáscara, el abuelo! ¡Darse calla, canija, eh! ¡Ole, barbita, te como empanado, abuelo! ¡Qué pasa, Pedro! ¡Abuelo, me ha dado, abuelo, me ha dado, eh! ¿Qué estás haciendo tú aquí con las ovejitas que llevo toda la mañana buscándote? Porque ya sé, abuelo, pastando. Te estoy pastando, abuelo. Tú no le estarás dando cosas de esa rada que tú fumas. Abuelo, tú a mí me ofendes, eh. Tú a mí me ofendes, abuelo. Yo lo que estoy con las ovejas... Uy, que para estando, hija, puta. Yo lo que estoy con las ovejas es, es... ...porque están tan paradas porque las estoy enseñando a contarlas sumadas. ¡Anda! Esos son cosas tuyas. ¿Y ahora qué es eso que son cosas mías? No, bueno, no. Eso es que como son ovejas, sabrán contar entre ellas aunque a dormir. No, bueno, no, 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 no. Abuelo, tú dame a mí un canuto que te escribo para el Quijote. Abuelo, no me de más cos que abuelo, maricona vieja. No me des más cosquillo que me estoy dejando carajote, abuelo. ¡No ve! A tres cates que te doy ya te está quejando. ¿Qué tres cates, cojones, que llevamos tres meses ensayando? Ya está bien, pichea mía. Por haberte ido con los caravapas que han ensayado 15 días. Qué rellata tú, ¿no? ¡Tela, tela, tela! ¡Taca ya, abuelo! ¿Qué te pasa, cojones? Que he recibido, he recibido un telegrama de la ciudad. ¿Qué dice, abuelo, un telegrama? Digo. Lo siento, abuelo. ¿Y yo? ¿Eso qué es lo que es? ¡Eso es un papel, Pedro! ¿Un papel que te va a hacer un porrito, abuelo? ¡Un papel escrito! Bueno, que pone en ese papel, pichea, que está todo rayado, cojones, que pone. Te mando a tu nieta con una amiga. ¡Eso! ¡Son las dos muy lindas! ¡Eso! ¡Yanco mío! ¡Eso! ¡Le he dado churro en el bar! ¡Eso! Pues yo te voy a decir una cosa, abuelo, pa' ti, pa' mi maricona vieja, escúchame. Si tu nieta viene pa' acá, tú sabes que la cosa de piba está cortita, abuelo. A ver, los pastores son, abuelo. ¿Sabes cómo? Si tu nieta viene pa' acá, te lo digas en tal como suena, eh. Yo le meto cuello, abuelo. Le vas a meter cuello tú a la criaturita, si te quiere de eso acá, comota al pueblo. ¡Con la cabra Matilde! ¿Tú qué has fumado, barba? ¿Qué estás hablando? ¿Me voy a enrollar con una cabra? ¿Tú estás llalao o qué? ¡Con la cabra Matilde! Mira, abuelo, te voy a decir una cosa que te ofenda, a ver. Yo lo último que hago en este mundo, te lo dejo así, porque lo dejo así. Lo último que yo hago en este mundo, maricona vieja, es acostarme con una cabra. Matilde! ah ah que Y en Camerinos con Pedro de los Marajas que hoy se nos ha vestido de Jesús, ¿eh? Me tenía que vestir, hija, porque yo hoy vengo como padre de ellos. No soy Jesús, soy el padre. Dios, Dios. Para Cádiz he sido Dios. Para el público de Cádiz siempre he sido. Más y porque me quieren mucho. Sí, pero hoy vengo porque hay un tema y tengo que ayudarle yo a ellos y tengo que salir. Y tú lo vas a ayudar, pero bien, porque tú siempre lo ayudas. Claro, yo no quiero que le caigan la encima, pero yo quiero ayudarle de esa manera y a ver qué hago, a ver qué es lo que hago. Y así también te ha quitado un poquito la espinita de vestir de este año, ¿no? Que lo estoy pasando muy mal, muy mal, y quiera que no, esto después de 50 años te da mucha pena. Pero vamos, ya después por ahí voy con ellos por todos los pueblos y ya yo subiré al escenario y cantaré cualquier copilla, cualquier cosa que se me ocurra, y me quito el venenillo porque esto es... Es porque el médico te dijo que de salir nada, ¿eh? No, 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 es imposible, si el año pasado no tenía ni que haberlo hecho. A mí me dio un infarto en el mismo escenario. Que me quedé sin vista, yo digo, malo, cuando cantaba lo de la botella y esas cosas. Y me hubiera gustado verme muerto allí, ya que me tengo que morir, yo no me quiero morir. No, no te mueras, Pedro. Lo que me hubiera gustado, donde yo he vivido en mi vida, ha sido el escenario de aquí. Antonio, tú disfrutas hoy además vestido con el tipo de tus niños, de tu comparsa de los más haras, y te vamos a volver a ver en el escenario, que es lo más importante. Me han dicho, me han dicho algunos que me he quitado 20 años, pero otros dos segundos, dicen. Pues nada, tú quítate los años que sea y tú sigues igual de fe. A onda, Cádiz, muchas gracias a todos, ¿eh? Unos saludos, hermanos, aquí. Y eso, que os quiero. A ti también te queremos mucho, Antonio. Y ahora vamos a escuchar las coplas de esta comparsa de Llámame Jesús. Hoy te rezaré cantando, igual que novia, titano, Padre. Hoy te rezaré cantando, y en mi cumpla suplicando, óyeme. Que no sean vanos. Quiero ser ante ti, Padre, la voz de los abrimidos. Los que sufren, los que lloran, el dolor de todos los hijos. Que esa voluntad se cumpla, tal es un pan a diario, no le haga pasar nunca. Como a mí, por el calvario. Me hace falta, te lo pido. Un día en la careta. Un día en la careta, estuve predicando. Y como hay mucho paro, estaba todo el mundo aquí manejando. Pero nada más que había, me guía en la fosa. Una cosa muy fea, bastante larga y así la toda. Vuelvo a decir su nombre porque yo no vivo para la brota. Había un pincel, ven con un calabado. Le dije, pincel, ven conmigo un rato. Vengo trayendo la paz del mundo, la paz del cielo. Y me dijo el chavalito, que molente yo solo quiero la paz de pelo. Si a mí, me mandó mi padre a traer un besaje de alegría y libertad. Si el deerme en el maero, que hace que el morfadero. Yo pedí que encargadar. Para el año que viene, no salgo en los maras. Estoy buscando un buen color de Juan Carlos, los carabamas. Que compran unos piques y ganan su manteca. Se gastan de cubate, de la labrima, de la biblioteca. Y por ti, muy maldito, porque mi padre a mí no venea. Ella me adició, mira a Jesúsito. Tú vas dejando que, que casi un vehículo. Que tú no sales ni con Juan Carlos, ni Carabamas. Tú sales con Luis Vivero, ese muchacho. Por marito, le canta el papa. Si a mí, me mandó mi padre. Ella me alegra este día. Ay, Cádiz de mis amores. Finaliza la actuación de la comparsa Llámame Jesús. ¿Contento con la actuación de hoy? Sí, muy contento, claro. Ya he hecho este pase, ya es lo que Dios quiera. Y con la aparición de Pedro de los Majaras, Antonio en el escenario. Porque teníamos este paso doble preparado y alguien tenía que aparecer porque nosotros estamos cantando. Y bueno, pues él quería aparecer y nada. Que por lo menos... Ya había aparecido, que Miguel Ae nos quita del medio aquí porque están trabajando. Que por lo menos, por lo menos, él está muy triste porque no puede estar en la tabla. Pues mira, por lo menos se ha quitado un ratito y ha pasado lo que sea por delante. Ya vosotros contentos, satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora. Esto es una gran final en realidad y ahora esperaré el último. Claro, estos son tres finales. Porque, vamos, cuando está demostrado que después el viernes incluso la gente lo dice. Es que ya es que te quedas sin nada porque tú quieres llegar ahí. Y como lo suelta todo, llega ese día ya con lo que cogiste el primer día para ir probando. Y estos son tres finales, estos son tres finales. Pues muchísimas gracias y ahora nos vamos a quedar, nos echa Miguel Aje de aquí del escenario. Os damos una enhorabuena y esperemos que tengáis suerte este miércoles cuando den los pases. Si no, seguro que nos veremos en la calle. Claro, seguro que estamos en la calle y mucha suerte a todas las agrupaciones. Y que el viernes, porque Dios reparta suerte. Y como Dios es quien es, a ver si se acuerda de nosotros. Esperemos, muchísimas gracias. Y ahora nos quedamos recordando la participación de esta comparsa de Llámame Jesús durante el concurso de agrupaciones. No esperes más, no sigas en la puerta. Y que aquí tienes tu casa, no sé si lo recuerdas. Ven, no esperes más. Y que entre tu familia, qué guapa está tu esposa, qué guapa están las niñas. Y hoy, cuidado de tu vida, desde que estabas dentro de mi vientre, cuando daba solo pataditas y conté los meses para dejarte. Yo protegía a ese niño que crecía hasta que el día en que tú te casaste y formaste una nueva familia, pero a tu madre casi la olvidaste. Y que te pudo pasar, que se iban las semanas sin una llamada como esta mamá. Hoy vuelves sin trabajo, buscando solo un techo y un plato de comida. Y que te pudo pasar, no nada me diría, hasta que solo un beso. A veces hasta me alegra, que la vida te aprieta. Si con esto consigo abrazarte, he ido el poder de mis nietas. Y que te pudo pasar, que el maravillo pródigo, que vuelve a casa hasta la mesa preta. Que tú y todo lo que yo he llorado, se han olvidado. Cuando llamaste a la puerta. Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mis coplas cantando. Otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando. Que mis coplas son puñales, que mis coplas son pirón. Que mis coplas van a sacar, pero no caen en saco rodo. Que me alegra echa el día, ay, cádiz de mis amores. Continuamos viviendo el ambiente en esta parte trasera del Gran Teatro Falla. Segundo día de semifinales, coro de Cádiz, Gosper Chor. Que abre la segunda parte de esta función, Juan Lucena, ¿qué tal? Buenas tardes, esperando ahí pegarle ya fuerte. Estamos ya los nervios, ya a flor de piel. Con ganas, ¿no Juan? Muchas ganas, muchas ganas. La verdad es que cuando llega este momento, es la más gana de llegar al escenario y romperlo todo ya. Da todo lo que tiene el coro ya para dar. Me imagino que con ganas también, porque cuando uno se presenta al concurso, llega con un repertorio ensayado, distribuyendo las letras por funciones. Y me imagino que esas letras que vayas a cantar en el día de hoy, las tenéis guardadas de algunas semanas atrás y habrán ganas de interpretarlas. ¿Con qué repertorio concursamos hoy, Juan? Pues el repertorio, la verdad es que tenemos un repertorio diverso. Aunque es un poco agresivo, diríamos, como se suele decir, los repertorios, se le vamos a atacar un poquito al tema de cómo estamos, lo que estamos sufriendo, la crisis, España y todo lo que estamos sufriendo. Y luego tenemos un, vamos a cantar un segundo tango que va a ser un poco, un poco, un retrotraernos un poco a los años 60. A esa, a esa, irnos afuera, hacer un poco de viajitos afuera de España, intentar, levantar a otros países que no van a ser España. Un poco de migración. Hoy de los tres días, Juan, es el primero que habréis después de un descanso. Me imagino que con un poco más de nervio por preparar todo el atrezo, el sonido. Sí, el problema de toda esta historia es, tenemos los 15 minutos de más, aunque esto, aunque anteriormente también tenemos 10, pero sí es cierto que parece que te falta tiempo. Parece que antes el tiempo está más tranquilo, tiene más algún tiempo más añadido porque entras con el coro, tienes un poco más de tiempo mientras estás estos 10 minutos montando. Pero aquí parece ser que no hay tiempo, que nos ha faltado, siempre nos faltan 5 o 10 minutos. Beneficia al espectáculo, pero la verdad les puedo asegurar que pone nervioso no solo a los componentes de las agrupaciones, artesano, tramoyista. A todo el mundo, los artesanos son los que más, los artesanos son los que sufren más, porque son ellos los que tienen el método. Tu responsabilidad. Claro, y son ellos los que dicen, mire, mira, que yo sí, yo lo monto, pero en 10 minutos no tengo tiempo. Lo saque Manu en este aspecto, es fantástico y lo trabaja muy bien. Juan, hoy día de nervio, ante una actuación y mañana, más nervio todavía o tú ya te ves en la final. No, hombre, yo te puedo decir, sería tonto decir que no me viera la final. Yo soy partidario que hay que escucharle el gusto de los 5 que están arriba y está claro que nosotros vamos a poner todo a nuestro favor para intentar que no nos dejen afuera. El año pasado fue una circunstancia, este año otra y vamos a intentar que, vamos a ponerle todo muy fácil para que ellos no nos tengan que dejar afuera. Bueno, pues que haya suerte Juan y que volváis a estar de nuevo en la finalísima. Eso esperamos, muchas gracias. Vamos a escuchar alguna de las copritas que nos ha cantado este coro en estos Camerinos del Gran Teatro Falla. Lo escuchamos. Leo. Leo. Leo, de nuevo tardeo. Igual que los viejos se marcha de nuevo su generación. Tiempo, como el otro es tiempo. Parece que a Fuerto lo año 60 con la inmigración. Yo con mis maletas, solo mis manos, el consuelo, el fundio y el ordenador. Miedo, se marcha mi nieto, llorando en acuerdo y el hirmo de rabia y desesperación. Ay, tirititlam, ay, tirititlam, y me vienen los recuerdos, tirititlam, ay, tirititlam. Miedo, se encuentran y viene a la canción, difícil como creo, en el tiempo del cautillo, de marco, de lleno. Pero a ver cómo te explico, al final igual que antes, el gigante, otro españolito. Cuantas noches de verte solo, de verte solo, mientras que en Cádiz el carnaval es, Puerta pese a tu nazareno, lo cargará tu imaginación. Cuando venga por Navidad, ya verá que son como Caminito de Alemania, viviendo también se marcha y no hay otra solución, como a que estudiará la misma condena, la misma cara de pena. ¡Vamos! ¡Lo mismo que yo! ¡Todo su esfuerzo para ser más grande otra nación! Hay gente que se lleva todo el día entero, como un perro, mirando el interne con toda la privida, que de acuerdo. Hay que tener cuidado con esa cita, que alguno queda en concreto. Y es un camionero, con otro a uno que es casado, pero su cuarto está encerrado. Y es una majestuera, que es fe, y como un camionero. Y el ratón medio casado, del ratón dulce que le ha dado. Y el de los se la ha puesto, que por mi madre una veredena, su maripí le dirá un día, querido oposo, que fue enviando, que tiene un dedo la mar del mozo. Por eso mismo sé, enróllate de una vez, de la ratón y de la ratoneo, que está celoso. Y el baile de este año es lo que faltaba, los viejos se cansaron rápidamente, se agotaban. Año uno se marchó inmediatamente, a esa llama me lo vente, que los carapapas. La ropa es hora, fue el infierno, no hizo hacer mi estiramiento, y uno falló, y uno falló. No me a la gran cueta, que te ordenía por la mañana. A los dos meses, pues saliendo, todo estaba muy contento. No digo yo que en coro llegará nunca el baile de espama, los más gorditos a mí le andaban descontrolados. Y a un mar, no había manera ni prepararlo. Y lo más listo de todo, la orqueta que se libró. Mosa, mosa, así no se me mata, ay, si tú pego, ay, ay, si tú pego. Haz esa mierda mejor, a ver, se queda aceptado. Cuando yo le cuento a todo, cómo se llama mi moro, pues resulta que la F no se queda. Ahora mismo lo repito, te lo digo despacito, para que ya todo el mundo se la apenda. Si me escuchas, se te queda vencido, a ver si te sale mejor. De donde soy, de Cádiz, y de que voy, de Gópez, y luego soy, de acá, de Cádiz, Gópez, 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 Gópez. Sí, me he harto de bailar. La verdad que lo hemos pasado bomba. Bueno, habéis pasado bien, de Cádiz, Gópez, pero el Chor está ahí, las quinielas para la final también están pendientes de lo que pase dentro de ya casi 24 horas. Cualquiera de los cinco puede pasar, evidentemente. Esto es un concurso y vosotros lo habéis dado todo hoy. Hoy hemos venido por todo. Desde aquí quiero darle un saludo a mi mujer y a mis futuros niños. ¿Futuros? Yo, hombre, enhorabuena que pase, papá. Para el mes de abril, si Dios quiere, vamos a tener otro Jesús en el mundo. Un niño cofradero. Sí, no va a salir a abril. Un niño cofradero. Lo mismo, si se adelanta, a lo mejor cae en Jueves Santo, que es la luna llena. Bueno, a lo mejor, cualquiera sabe. Enhorabuena, a ver si tenéis suerte y estáis este año en la final otra vez, después de que os quitáis la espirita del año pasado. Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a quedarnos recordando el paso de Cádiz Gospelchor por este concurso del Gran Teatro Falla. Cádiz Gospelchor Dicen, hay muchos que dicen que ya somos libres porque en nuestra España se acaba el terror. Dicen, hay muchos que dicen que a mí me hacen y que sin miedo a la bomba ya es mucho mejor. No, papá, no puedo poner en duda, pero el terrorismo no se acabó. Paro, aquí queda el paro. El gran terrorista que invade la casa y a tal corazón. Hay tirititrán, hay tirititrán cuando viven sus encuentros. Tirititrán, hay tirititeros, cinco millones no sirven ya. Todo aquí hay por sorpresa otro tiro por la pala cada cierre en una presa. Una bomba que te extraña. Prisionero, ven un surro tan oscuro como Ortega Lara. Cádame un comunicado que te amenaza con nueva paz y un político que proclama que esto ya pronto se va a acabar. Pero el paro sigue matando y el sangre quiema. El olimpo de los bancos de Europa y de los mercados. La banda va a incriminar. ¡Esta se ha callado! Y otros pistoleros que están rematando el fuego. ¡Esta es la verdad! Cinco millones perdió la paz y la libertad. Estamos hablando de que hay ambiente que hay ambiente en el teatro. Nos estamos riendo porque hay que ver que de detalle que de sorpresita nos tiene preparada esta chirigota. ¿Qué de tontería hay que hacer para levantar a la enteose? Cada vez más cosas. Es que hasta la última hora que está con todos los detalles y con bueno, esto es la misma... Hay gente que no le gusta al mejor, que a lo mejor se alargue un poquito aparte de lo que es la letra. Yo soy un gran defensor de los repertorios, evidentemente. Aquí tiene que primar los repertorios. Pero es verdad que van evolucionando un poquito también las cosas. Y no importa que se aliñen con otras cositas y otros detalles. Mientras que no pierdan la esencia. Que es lo importante. Que son los repertorios de letras. Vamos, las letras y música. Eso debe ser lo principal. Pero que ya te digo, no importa, tampoco está... Hay que llegar a un término medio en el que ni todo sea única y exclusivamente un forllo negro y repertorio a secas. Pero que tampoco sea esto tampoco un musical. Me refiero en lo bien, ¿no? La palabra musical, ¿no? Fue un show, ¿no? El término medio está bien. Y yo creo que no está mal aliñar un poquito los repertorios con detallitos y cositas. Yo estoy contigo. Y además no lo he visto publicado y se me viene ahora a la mente. Y es verdad porque desde que llega la televisión, desde que llega Internet, antes la preselección la veían mil personas. Claro. La escuchaban cientos de miles, vamos a ponerle. Pero los puntos visuales que ahora se intentan mejorar y cambiar antes lo veían mil personas. Claro. Entonces, el Poporri volvía a pegar. Claro. En las semifinales volvía a pegar la final. Está claro que los tiempos están cambiando y cambian. Y, bueno, tenemos dos opciones. O negarnos y cerrarnos en que esto no puede cambiar o adaptarnos al cambio. Y yo creo que, bueno, ya el concurso es algo muy audiovisual. No es solo el escucharlo por la radio solamente como ocurría antes. Sino que ya es verdad que desde que se abre cortina ya te da una referencia a la agrupación ya y te da incluso una primera sensación o buena o mala. Entonces, claro, hay que cuidarlo. Eso está así. Los tiempos cambian. Yo recuerdo cuando vine con los Cristo Vives que veníamos con los puestos y con unas sillitas y ya está. Y hoy yo creo que vengo así y me tengo que ir a mi casa otra vez porque no... Bueno, bueno, bueno. Mi entrevista, que mi entrevista, José, no se quería centrar en ese debate. El debate ha salido porque estábamos viendo la sorpresita que tenéis preparada para el día de hoy. Vente para acá, vente para acá porque este programa lo emitimos al día siguiente. La mascota del diario de Cádiz que recorre cada domingo el terreno de juego en el estadio y la mascota del diario de Jerez. Rivalidad de periódicos, rivalidad de aficiones hoy en el estadio del Gran Teatro Falla. Bueno, calmarse un poquito que vamos a continuar con la entrevista y vamos a dejar pasar a Feli por aquí y que se vaya para el escenario. Ambientito bueno, además de Camerino. Salía el tema porque estábamos viendo la sorpresa y el ambiente que por lo menos hoy lo tenemos en el teatro. Mi pregunta, ¿qué concurso más bonito está viviendo esta agrupación, José? Sí, nosotros estamos contentísimos. Antes de actuar, ¿tú ya te ves dentro de la final o hay que pasar por ese escenario? No, 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 que va, que va, que va, que va. Además, nosotros tenemos muchas experiencias ya tanto de pasar semifinal y demás que sería torpe si me creyera ya que ya estoy en la final. Vamos, sería torpe porque perfectamente que hay un nivel igualado, hay agrupaciones muy buenas y el problema es que además que hay tres huecos. Si hubiera más huecos yo diría, pues a lo mejor, pero con tres huecos está todo en manos el jurado, hay distintos estilos, distintas formas de verlo, entonces que sería torpe si me viera ya en la final. Que vamos a pelear, que vamos a intentar ser lo mejor que podamos para convencer al jurado, evidentemente. Pero bueno, que no pasa nada en el sentido que, bueno, está muy difícil, es que es oro, plata y bronce y en todas las modalidades hay más de tres agrupaciones que pueden estar en la final. ¿El final de cuatro pides ahora o...? Yo siempre, yo creo que la final es de cuatro. Tú eras partidario siempre de la de cuatro. No, no por venerme, no por buscar el cuero. No, pero te lo digo porque lo estoy viendo en bastantes Facebook ahora que nos movemos en las redes sociales que piden volver a las cuatro agrupaciones. Yo como aficionado quiero, o prefiero, a la final de cuatro, por lo que hace también una final más larga, que sí, que a lo mejor puede ser un coñazo para cierta gente estar tan tarde aquí, pero es la tradición de Cádiz que sacaba la final que da los premios y nos vamos a comer churros. O sea, eso es de toda la vida. Vamos para el luna que nos ponga de churros y que está arriba. Claro, está, y da los premios de día y eso siempre ha sido así. Entonces, yo creo que además, habiendo calidad, porque además hay demanda de una final de cuatro, yo soy partidario de los cuatro sitios. No soy partidario tampoco de seis, que después cuatro por modalidad, yo creo que estaría perfecto. No es mala esta tampoco, pero si la veo un poquito que le falta un pelín de mejor ferido por la noche, ¿no? Hasta las tantas. Vale, vale, vale. A mí me voy a ver, a mí me voy a ver. Eso lo dice un treinta añero. Treinta y tantos añero ya, ¿eh? No te vayas a creer, que llevo ya aquí más años ya viniendo. Yo quería que también, ¿eh? No, a mí. Me dice, me parezco a Manu, le llevo diez años, Manu. Yo le llevo diez años, Manu. Mira, yo cuando me enteré la edad que tenía, me vine abajo. Diez años por encima, por encima me lleva Manu. Y me jodas, o sea, para mí es un orgullo. Estoy joven, estoy joven. Muchas gracias. Vamos a compartir contigo más ratito, nos vamos ahí a Camerino y vamos a escuchar alguna coprita, ¿vale? Lo que queráis, lo que queráis. Muchas gracias. ¡Vámonos, nos vamos! ¡Vámonos! 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 de afición, tengo una obligación y cordial correspondencia, motivada por la ausencia del que ha sido el creador de esa copla de copil, que hoy ha el legado bendito, lo mismo que el marroncito y la rosa rosita de Antonio Martí, no hay gran final, ni hay antifal, ni precio que supe, que una canción de carnaval el pueblo se la quede, que el caladón que va a llamar, que todo cabita tanto, y ese caladón lo lleva a Manolito Santander, que no trajo ni a una copla capitana como él, para que se la quedara callentero, hoy me devuelvo la copla y me descubro antes de, chiri dopero y cabita, cabita y chiri dopero. ¡Gracias! Y yo como Mourinho me pregunto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Los franceses tan tomadas, eh. Con el tema de los paes Poco en la bomba que tira los paparrones Nos hacemos en la grada los trocolones De la paladar yo no me creo lo que dicen Él no tiene nofis, lo que tiene son lombrices Si en España no te insirve más el campeón Porque le den un carro junto a todos los que vayan a Eurovisión Te viene la ola ahí Y como por Francia no critican muchas veces Yo le he declarado Oito a los franceses A todos los paredes y a todos los champanes A los carreros, a los reuniones y a los plazanes Oito a los franceses Porque no le tengo ninguna simpatía Oito a los franceses Te voy a hacer un francés Me dio mi novia al otro día Oito a los franceses Tampoco va a rompadarlo Con esa gente por batería Acá va la hincha de los hincha pelota Vamos, la vi liado Qué paliza Qué arte Juan Está muy bien Hemos disfrutado muchísimo Que era lo que veníamos pensando Por el camino, por el pasacaller Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Y más no se puede disfrutar Y había hecho llorar a Manuelito Santander Estaba por ahí Estaba por ahí Un año del movimiento del 36 Le tengo mucho aprecio a Manuelito Y me alegro, me alegro que le haya gustado Y ahora solamente que le gusta el jurado Y que ojalá esté en la final Bueno, ojalá, no Pero la verdad que las que están en semifinales Cualquiera puede pasar a la final Son muy buenas Chiricotas a las 8 Y vamos a ver gusto de los de arriba Ahora Juan, yo he visto que hoy Ya le ha cogido tu más vicio al megáfono Ya empieza Si yo llevo desde hace 3 años Con el megáfono liado de la caleta A mí me va a hablar tú de megáfono Por eso, por eso Te he visto ya más fuerte Está bien, está bien La verdad que sí Ya le seguimos cogiendo el tranquilo Ay, ay, cógérselo bien Enhorabuena Y ojalá os veamos en la final Ojalá A ver qué pasa Y si no, por la calle En la calle nos vemos, ¿no? Del tirón Pues eso, yo eso espero veros Venga, pues nada Hasta luego Y ahora nos vamos a quedar Con un repasito A las coplas de esta agrupación Los hinchas pelotas Durante todo el concurso de agrupaciones Bueno, Rosita Te van a venir aquí Cordialos Y ahora nos vemos Y ahora nos vemos Con casco, con casco. 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 Es otra de las candidatas, no lo podemos negar, pero tú como ves el concurso, ¿hay rivalidad, hay competencia? Hombre, rivalidad, hay competencia. ¿Es importante este pase? Bueno, es importantísimo. Yo creo que es uno de los más importantes con el de preliminares. Yo creo que es el principio y el fin, hay que llevarlo a tope. Yo creo que sí, hay competencia. Yo creo que hay cuatro o cinco ahí que estamos, que estamos, me meto yo, que estamos hasta ahí. Lo que pasa es que depende de cinco. ¿Y tus criaturas cómo están? Te han dejado salir este año, ¿no? Este año me han dejado salir. Bueno, me ha dejado la madre, la madre. La madre, la madre. Las niñas un poquito, un poquito. Las niñas le da un poquito igual. ¿Las niñas entre cuatro años? ¿Pas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez va con un trabajo? David, este año echamos en falta a tu hermano, Ricardo, que está por ahí Sí, y nosotros también, nosotros también echamos en falta Pero bueno, no ha podido ser, muchos niños, mucho trabajo ¿Tu padre qué te dice de esta comparsa? Mi padre, mi padre más mal no preguntarle nunca Mi padre le saca el falloto Le gusta más a la de tu hermano, le gusta más a los gobernantes No, pero bien, bien, el flipa con ti no todo Besito Antonio desde aquí, si nos está viendo y a todas las familias Que nada, que os voy a decir, que haya suerte Que no lo paséis muy mal en el pase Pasadlo mejor en el viernes Ojalá, ojalá es que te veamos, que tengamos que ir más Y que nos veamos por aquí disfrutando Y si no, escúchame, si no nos vemos en carnaval, que también se sale para eso Seguro, seguro Por supuesto Porque ustedes son detablados, ustedes no lo podéis negar Vais a muchos concursos Sí, sí, vamos, vamos Que la afición que nos esté viendo fuera de Cádiz Que sepan que esta comparsa se echa a la calle Quede como quede Por supuesto Y el dominguito Aunque vaya vestido con borde a empezar También lo veíamos en la calle No, pero se agradeció ese año Porque hace un frío que no vea En el Pemán, en el Pemán también Bueno, lo importante es quedarse con las coplas, David Y hoy que vamos a poder escuchar Paso doble, con mucho sentimiento O vamos con la caña preparada Todo, todo incluido Hay caña y sentimiento Sí, sí, sí Hay una de Cali y una de Arena entonces Más que nunca, más de Inti no toval Hoy es más de Inti no toval Pues que haya suerte En este último asalto Hacia la finalísima del Gran Teatro Falla Nos quedamos con coplas de esta pedazo de comparsa Ciudadanos, cero Ahí Antes de nada de saber Que no me fío de usted Ni menos de su partido Y no me venga con discurso Se calla la boca un segundo Y escúcheme bien lo que digo Entre el sol y el pepe Solo gracias a la vida Para mí soy el dozorro Cuidando gallina Un voto de privilegio Y el deber del ciudadano Un voto de la justicia Que hace al pueblo soberano Y se lo entrega a los hombres Un voto de ponerle un hombre a tu fe Un voto de querer no poder A ver qué es lo que hace con él Porque un voto es el sueño En un mundo mejor Para darle un futuro a tu sigo Porque un voto no le da derecho a robar Y llena su corrupto bolsillo Porque un voto es el arma Para construir Un reparto más buco y más digno Que no creen después Que no creen씩 Con un voto de oysters Que le dijo señor presidente Que está aquí porque quiso la gente No nos haga Again Y se lo entrega a los otros No nos haga pensar su mandado Que mejor vota en el gran hermano Y recuerde ser eso Tantos que derro el ciudadano Que puso su voto y su vida en su paro Y de una puta vez no lo engañe Que después ya sobre democracia cada día ¡Drobación! 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 Finalizo la actuación de Ciudadanos, seros muy contentos veo Muy contento, la verdad que sí La verdad que no, no os podéis quejar Ni de la reacción del público Ni del repertorio que habéis traído hoy El repertorio que traemos hoy, lo sabíamos, teniendo a Tino como autor, eso es una cosita que tenemos que garantizar. Y el público la verdad que para la hora que es, lo que estamos de categoría, nos podemos quejar. Un martes, todo el mundo ya que mañana tiene que trabajar. Un martes mañana que he trabajado y se ha trabajado, y es demasiado muy bien. La verdad que estupendo, vosotros además habéis tenido una trayectoria muy buena a lo largo de este concurso, os pesa además el primer premio del año pasado y a esperar el miércoles, ¿no? La verdad que sí, esperar miércoles, nos pesa el primer premio del año pasado, pero también el primer día conseguimos que nadie se acordara de Juana la Loca. Eso ya es un paso adelante. Desde luego, con este tipo ya nadie se acuerda de Juana la Loca. Ah, que no, dejamos las pestañas, los labios pintados atrás. Ya está, ahí vamos, pero muy bien, y bueno, a esperar nada más ese veredicto y daros una anagüena, sobre todo por los tres pases que habéis tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ahora nos vamos a quedar escuchando y recordando las coplas precisamente de la comparsa Ciudadanos Cero. Quiso Juan Carlos de Borbón Dejar clara su posición a todos los españoles y su mensaje navideño, que fue triste y poco a la dueño, acerca de varias cuestiones. Frente al televisor se difuso su pueblo, esperando escuchar el que decía del hielo. Y digo a los ciudadanos, que no falta compromiso, que el pueblo debe esforzarse, exigió más sacrificio y nada del urdangarín. Y digo yo que hubiese sido mejor que antes de ponerse a sigil, hubiese pedido perdón. Y además nada dijo de tanto ladrón en su España acampado a sus ancha, ni tampoco a lo mal cual monarca acusó de tener a su patria embargada. Y no habló ni un segundo beso de los jueces, de los jueces que juzgan las jueces, de la multa del palma y los heres. Pero si metió miedo a su pueblo, y avisó que vendrán malos tiempos. Mientras otros aquí despilfarran y se callan como una fulana, no me extraña que vaya al congreso y allí lo reciba. Con grandes abrosos, con vítores y vivas, si entre todos están cubriéndose la espalda, no me hable del país ni el patria que esta no es ni España. Buenas comparsas, la de Tino Tobar y buenas Chirigotas, otro año más. La de Sevilla, los hermanos Alvarado, Diego Mejumea. ¿Y usted qué hace aquí metido? Yo aquí vengo a curar al conde. Mira lo que han dejado aquí, eh. No es mío, eh. Mira lo que han dejado aquí, está lleno, eh. No es mío, no es mío. No es tuyo. Mío es esa, esa. Y una poca más. Y una poca más. Bueno, tú te vendrías a emborracharte el viernes aquí otra vez, ¿verdad? A mí no me importaría. A mí no me importaría, para nada. Diego, ¿cómo estamos? Yo he cogido frío en el pasacalle, eh. He cogido frío. Menos mal que está aquí el médico, pero no me fío ni un pelo de él. Te puedes fiar de mí, no hay problema. ¿De seguro? Segurísimo. Por lo que me mandaste en cuarto, no veo a la que me ha dado, de Ardorri. Por ver a la que te había mandado, eh. Que tiene que dejar algo de la herencia a este hombre. Sí, no, este, al final, la van a repartir entre Rufino y él, porque son los autores, vamos, no es por nada. Se lo van a ganar. Es para acá, David. Un poquito tarde para el conde, pero estamos en semifinales. Yo creo que no tiene que importar mucho, ¿no? Bueno, la verdad que sí, hombre. Estar en semifinales para nosotros es una alegría, pero también una responsabilidad, ¿no? Porque eso se trata de hacerlo bien y nosotros queremos estar bien aquí, como tú dices, ¿no? Es difícil, pero bueno, nosotros venimos aquí con todas las armas para intentarlo, ¿no? Dos de la madrugada, pero esta chiricota tiene que levantar el público. Esperemos, esperemos que se queden algunos para escucharnos. Sí, yo creo que sí. Esperemos que sí. ¿Te has dado cuenta que han entrevistado antes a Charlie, de la fábrica de chocolate? Y ya no sé ni de qué va. No, eso que esperemos, pues yo creo que la gente tiene muchas ganas y yo creo que haremos todo lo posible, porque la gente disfrute y por intentar levantar a la gente. ¿Cómo está el ambiente en Sevilla con estas chiricotas, Diego? La gente nos quiere, la verdad que además el pasable que cantamos el otro día de hermanamiento de Sevilla y Cádiz, allí ha gustado muchísimo porque hay muchos amantes del carnaval en Sevilla, muchos. Y la verdad que la gente nos sigue, ¿no? Hoy tenemos la suerte también que nos ha tocado en una sesión muy buena, con muy buenas agrupaciones y esperemos que la gente se quede hasta el final y disfrute con nosotros también un poquito. La sesión es redonda, ya usted tiene que poner ahí la guindita al pastel, David. Sí, la verdad que es una sesión creo que la más fuerte de semifinales y bueno, se ha hecho esperar el final, pero bueno, yo creo que va a ser un final bueno. Hermano, ¿qué? ¿Dónde lo has dejado? No estará escribiendo más cosas, ¿no? Mi hermano creo que está por ahí loco ya dándole vuelta al copo. El mayor tipo del año que viene de tres o cuatro. Yo creo que aquí ya va a dos o tres cumpleaños, va a dos o tres comparsas. Bueno, porque os deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Diego, compañía, a ver si se nos casa alguien más, ¿nos vamos de boda este año otra vez? Sí, esperemos, esperemos. Yo también, también, celebramos. ¿Se casa otra vez Jordi? También celebramos los divorcios, podemos ir a algún divorcio, que tampoco pasa nada. Un ratito que echamos con esta agrupación en la boda de un buen amigo el pasado verano. Bueno, eso es lo que hacíamos referencia, por si ustedes no lo habían entendido, pero que entiendan mejor las coplas que ellos tienen preparadas para actuar en el día de hoy. ¡Vámonos, Pacamarino! 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 Con una mierda de ayuda y con cuadros de acusación, nos creceremos si no se producen. Que un estúpido pan de los visero orgullo, que los alma luce. Hoy ha habido una noticia. Hoy ha habido una noticia, por si aún no lo sabéis, que de un pila pedito el tesoro del odiseo. El tesoro era... El tesoro era de un bar fundido en el diecinueve, y los hacía el día para rescatarlo a ver si se puede. Son 500.000 monedas de oro según se cita, que no pa' que allí vivan como reina la moja rica. Con este dinero la hoja se encuentra con un chiquillo, y quiere arreglar el parro si sobra algo lo del frenillo. La fragata mi historia ya se ha quedado para vivir, pa' que ningún pirata nuestro tesoro pueda robarlo. Pero un día la gata no detestó y aquí otra se puso, parecía que el oro lo iba a robar un submarino ruso. Y resulta que la altura de Santa Cruz con un trae musul. El día que se muera el condensito y damos un balcón, así lo repartiremos entre toda la prisión. Cate un daca, un millón, caminero, un millón, para un grado, un millón, y otro millón, y otro millón, y un rabo, y un morcón, y el maricón. Y si estamos todos de acuerdo, que se muera del tiro. Y si estamos todos de acuerdo, ¡Rosperito! ¡Llama al servicio! ¡Rosperito! ¡Ah si no! ¡Con la campanilla! ¡Con la campanilla! ¡No! ¡No me sale el otro! ¡No me llamo al bazar a ver el coño! ¡Ven allá! ¡A ver! ¡Ha saltado otra noticia! ¡Que por poco se le escapa! ¡En Chiclana se ha encontrado una granada entre las papas! ¡Según los expertos! ¡Según los expertos! ¡Según los expertos llegan de rama desde la guerra! ¡Y salió mezclada con las patatas y con la tierra! ¡Yo ya me imagino el callón de hito con el muchacho! ¡Que en una grillera dio la papa y quedó un pechazo! ¡Cuando el enemigo cogió la papa a tirar el suelo! ¡Le dijo con mucha fuerza ya me podría abrir los huevos! ¡Para desactivarla fueron allí los artificieros! ¡Fue la policía entre rotaciones de los bomberos! ¡Y desalojaron 200 metros a la redonda! ¡Y para sacarla entró un robot con una larga sonda! ¡Y al rato salió cantando con mucho arte! ¡Aquí está la papa bomba! 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 ¡Uf! ¡Aquí está la papa bomba! ¡Aquí está la papa bomba! ¡Aquí está la papa bomba! ¡Pero bueno, con esto no me está curando! ¡Bueno! ¡Pero empieza a ver los ajintos oscuritos y ya te vas acostumbrando! Ya se fue el doctor, sobre su cama se sentó Mientras pensaba No podía ocurrir que siendo conde iba a morir Y su dinero ahora no sirve de nada Le echó un vistazo a su habitación Y vio el imperio que un día levantó Vio todo el lujo de su gran mansión Y lo vacía que estaba de amor Aquel amor que le tuvo su esposa Y que él no supo darle porque prefirió Vivir su vida sin contar con ella y con su heredero Y se dio cuenta que por esa vida A todos los suyos un día los perdió Que era tan pobre que solo tenía poder y dinero Pensó en las veces que faltó en la infancia De sus cuatro niños Y que llenó sus manos de abundancia y no de cariño Hoy que la muerte se sentó en su cama y le lanzó al periño Con el miedo y entre lágrimas se arrepintió Y cuando su último aliento tuvo que arrollarse sobre su hermano Y preso de ese miedo esperó su hora mientras deseó Darle marcha atrás al tiempo y cambiarlo todo Poder hacer las cosas de otro modo Y aunque muriera pobre así por lo menos Y otra vez al pie del cañón Y otra vez mis coplas cantando Otra vez la misma ilusión Y otra vez me la estoy jugando Que mis coplas son puñales Que mis coplas son piro Que mis coplas van a saco Pero no caen en saco rodo Y me alegra echa el día Ay, cadí de mis amores La función ya ha concluido Pero nosotros continuamos en este segundo programa especial De la tercera fase Del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2012 Yo me encuentro junto a la urna Donde se emiten los votos Para elegir los ganadores del premio Los galardones Lo mejor de lo mejor Que organiza la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz Y en este bloque queremos también Dar nuestro ánimo a las agrupaciones que no han pasado Ayer recordábamos a las chirigotas Que se quedaron en puertas de las semifinales Hoy vamos a recordar las comparsas Esas mejores agrupaciones Que no han podido estar en la siguiente fase En esta fase de semifinales A las cuales les damos nuestro apoyo Y nuestro ánimo a cada uno de sus integrantes Hoy nos quedamos con la comparsa de Jonathan Pérez Y de Sergio Guillén Bancalero Tomate Los superhéroes Y también la agrupación de Nene Cheza La Bicentenaria Y de Sergio Guillén Bancalero Tomate Entre los ecos de la tempestad La noche dormida se queda Comienza la esperanza a suspirar Temprancias que no hayan respuestas Y es que tal y como se ha puesto el mundo Ni tan siquiera los dioses son capaces de ayudarnos Y como yo jamás me he comendado al himno de ellos Me parece justo que ahora tenga que cambiarlo Así que olvida tus miedos y venas Todo el temor que te pueda causar Y lanza al cielo otra vez la moneda Porque esa es la cara de tu libertad Porque ha llegado el superero a la ciudad El que te arregla los problemas que tú viste en plan Para liberarte de temores Pero para el amor de la crisis mundial Así que agárrate a mi mano y vente conmigo Porque hasta la luna te pienso llamar Para que libera todo y todos tus sueños se hagan realidad Diga cómo le meto caña a los bancos La guerra, el paro, la hambre o la desigualdad Y que los villanos se enteren que nadie tiene un bonito final Porque ha llegado el superero a la ciudad El que te arregla los problemas que tú viste en plan Para liberarte de temores Los padres de amor en la crisis mundial Para liberarte de temores Para liberarte de temores Escucha bien este consejo que quiero dirigirte a ti, chaval Ya que no hace mucho tiempo Yo también fui parte de nuestra cantera Donde viví mis mejores momentos Con este grupo de amigos Que después de siete años aquí sigue sin tregua No tengas prisa por llegar como yo tuve en su momento Porque aquí solo te esperan y lucho y lamento Las vidas, el dinero, los falsos amigos Y algún par de acaso que no entenderán Si sueñas con llegar a estar entre los punteros Siento decirte, colega, que si no llevas un nombre No tendrás ese de la elección Impuestos a pensar tal y como está febrero Comprobarás que tus sueños se los pasan por lo nuevo Si algún día levantas el falla Ya vendrá la prensa más canalla Para decir que tenías comprado gallinero y butaca Aquí no tienes derecho a reclamar Aquí no tienes derecho ni a llorar Porque los que no son nadie no tienen derecho a nada Puede que sea verdad Que no estoy dando batalla Puede que un día reviente Puede que incluso me daña Pero mientras siga cantando con lo que pensé Que habré ganado esta batalla ¡Eso es un abrazo! ¡Eso es un abrazo! Bien, vamos, bien Vamos, bien ¡Boa, bueno, bueno! Ahí en mi barrio Ahí en mi barrio Ahí en mi barrio que hoy lo gobierna y desde el reino de su plaza soledad habla con sus seguidores y aporta sus soluciones con tierna inocencia. Con esta goma de milagio borraré toda la guerra y en mi barco de Playmobil enviaré a la otra orilla para que los niños que mueren de hambre se puedan salvar. Y atracaremos con retardos y tirachinas la banca del Monopoly para que así nuestros padres ya no tengan pesadillas. Luego con algodón, yogures y una semilla daremos vida a las plantas que la tierra necesita. Con mil leguaremos construcciones para dar el covijo a tantos pobres y con mil plásticas y colores daremos color a su vida. Y pondremos al viejo novio de mamá sentadita a ver Finosho y Peter Pan para que nunca jamás vuelva a poner una mano encima. ¡Gracias! 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 Tres planetas No entiendo nada, ¿eh? Sí. Superhéroes. Tenemos que inmediatamente valorizar que hay un montón de niñas entre 20 y 30 años haciendo pipí en la calle. ¡Qué pasa ahí! ¡Qué pasa ahí! ¡Vamos para allá por el sillón! ¡Digo del tirón! ¡Vamos! 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! Superhéroes! ¡¿Qué? ¡Vamos a cumplir la misión! ¡Para mí, eh! Para mí ya me fui volando, tuvo un aviso muy peculiar cuando estaba acabando la nisal ¡y allí estaba el tío! Y como pude me iba colando entre la gente para llegar no ve a la que había, no informar Esto era carnaval, esto era carnaval Todos los vecinos como locos allí chillando Porque las niñas a los coches se ponían todas a jamear Algunos le tiraban cosas cabreao Pero otros tantos se ponían a mirar Aquella etapa no era normal porque media calle era tu atapar Se atabía una cola de treinta pipas para jamear Fíjate si hubo niña allí me ando hasta la ocho Caquitao de la calle el exército moto y ahora puesto un exército xoxo Aquí me tienes de nuevo luchando niña trañito más Espero que mis poderes por fin te lleguen a conquistar Y me den la recompensa que tanto anhelo De esos besitos de caramelo que solamente tuvo que amar Porque tan solo cuando me dices te quiero Yo llego a tocar el cielo Aunque no pueda volar ¡Aplausos! Y yo callarse que es mi mujer, ¿eh? Te quilla y te guaga, carzonazo ¿No? ¿Carzonazo yo? ¡Sí! ¡Carzonazo y de mierda, vamos! Mirá, os voy a decir una cosa ¿Verdad cómo yo soy yo? ¡A ver qué pasa! ¿Que qué? ¿Que cómo? ¿Que dices que ahora mismito voy yo para allá? ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡Está muy nervioso! ¿Mérico me tiene? ¡Superhéroes! ¡Sí! ¡Vamos a cumplir la misión! Me pidió por su cumpleaños mi niña chica que sofocó La casa de muñeca en la mansión Y allí estaba el tío Y de aquí no me puse la capa Y me fui volando ¡Parte y Sara! ¡Aquello era espectacular! Era una casa de muñeca del futuro Nada más te digo que el salón era más grande que el que tengo yo Tenía un plasma, una piscina y un gimnasio Y un cuarto barrio con jacuzzi superior Y sin pensarlo yo la compré Y cuando vi el precio dije ¡Oé! Ponía en el ticket que no se podía devolver Algo tenía que hacer pa' cubrir un gasto también humano Y ahora tengo viviendo con la muñeca Un ecuatoriano y mi ser humano Aquí me tienes de nuevo luchando niños dueñitos más Espero que mis poderes por fin te lleguen a conquistar Y me den la recompensa que tanto anhelo De esos besitos de caramelo que solamente tu boca da Porque tan solo cuando me dices te quiero Yo llego a tocar el cielo aunque no pueda volar Y ya me alegra eche el día Ay, Cádiz de mi amor Cuando me suba Desde que era chica Desde el tiempo aquel de la constitución Marino de Nutre Es Julia Quisita Ricos comerciantes Patriotas De galabeados De Dios Mi pueblo no era El del oratorio Ni el de las imprentas Ni el café de Apolo Ni el del rey Fernando Ni dama piadosa Tomándose un té Mi pueblo nunca confió en los ilustrados Mi pueblo nunca se creyó esa libertad Mi pueblo sabe en su sentir trimilenario Muy sabiamente dónde están el bien y el mal Mi pueblo nunca confió en la aristocracia Mi pueblo es quien tiene dudas de lo que llaman la democracia Yo no me siento desecado y resignado De borregos amaestrados ¿Quién tiene miedo a luchar? Mi pueblo es el que hierve en la idea Del arca de salvo sea Y no creen en ese engaño Celebrando el cumpleaños De un café esa libertad ¡Bien, chiquillos! ¡Bien, chiquillos! ¡Bien! Pequeños Pequeños Cazitas Levantan Luzes amarillas en una ciudad Brillan ventanitas sobre la facheada Y adentro la vida y la gente tranquila a través del cristal La cena en el fuego, la lluvia trambiesa La niña en pijama, platos en la mesa La gata en la estufa, la chancla, la duya, la luz y el sofá Es la vivienda el territorio más sagrado Es la justicia de un refugio y de un hogar Es la vivienda y es el lecho y es la casa Más que el derecho a tener una propiedad No es una presa ni un botín para triunfadores No es un trofeo en las manos de bancos ni de especuladores Con desahucios y otras familias sin precios Y otro golpe en los derechos del pueblo y su dignidad Si existen miles de casas vacías Que terminen esta armonía Y en una vivienda cerrada No es legítima ni en nada Si yo vuelvo en un portal Cuando por la tele sale Rajoy me da mi penita Yo no sé por qué te haces llamar tan mala carita Se le ve tristón, se le ve tensión, dice mi vecina Mariano a ti te vendría muy bien con unas bolachinas Quizás pueda ser que está recibiendo muchas presiones O es que a lo mejor nuestra economía Tras un mojón Su mala cara Se da por la crisis esta O porque Europa le está apretando la tuerca O porque sabe que todo vaya peor Tiene la cara Me ha dicho una amiga mía Como la tenía los carapapas en este día Ay, pepa, qué vacinazo Ni tú misma te conoces Escucha que yo en 2012 Por el moño me lo pasó Que tú serás liberado Pero yo soy libertaria Que tú eres universal Pero yo soy gaditana Gaditana, gaditana Llevo ya tres días Llevo ya tres días Llevo ya tres días Que yo riñón no lo tengo bueno Y por eso tomo todas las noches Y mi popofreno Si tengo olores Por eso mano a mi medicina Siempre yo en el bolso Llevo diez cajas de buscanina Si me duele el brazo Me tomo dos pasareta mole Si tengo fatiga Una cucharita de pirepan Fala, ja, ja, queca Me tomo una narizaza Dos brotoliles Antes que me pa' la casa Mosilicina Por si tengo yo infección Va a to' estos males Me ha dicho mi amiga Lole Que con follar con me desaparecen Todos los olores Ay, pepa, qué vacinazo Y tú misma te conoces Escucha que yo en 2012 Por el moño me lo paso Que tú serás liberal Pero yo soy libertaria Que tú eres universal Pero yo soy gaditana Gaditana, gaditana Y otra vez al pie del cañón Y otra vez mis coplas cantando Otra vez la misma ilusión Y otra vez me la estoy jugando Que mis coplas son puñales Que mis coplas son pironos Que mis coplas van a saco Pero no caen en saco rodo Ya me alegra este día Ay, gadit de mis amores Familia, se va anotando el cansancio Después de 24 días de concurso Pero aquí estaremos Hasta la gran final Y sobre todo en la calle Con todos los actos oficiales Y el carnaval de la calle Que se lo llevaremos A través de Onda Cádiz Televisión Pero como viene siendo habitual En este último bloque Vamos a repasar Los reportajes Que nuestra compañera Carmen Mas realiza Para el portal Cádiz Book Que son subidos cada noche Y que nosotros recordamos Cada tarde Vamos a seguir A dos agrupaciones Hacia las tablas del falla Los integrantes De la chirigota Viva la pepi Vienen dispuestos A llevarse El primer premio Del concurso Su última final Fue hace dos años Pero estas limpiadoras Del oratorio Van a por todas Y no van a permitir Que nada ni nadie Se interponga en su camino Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Tú por aquí? ¿Cel, uno, Pepi, no? Bastante, estoy metido en el papel ya Bueno, eso Que te iba a preguntar yo a ti Que qué habéis hecho vosotros Para meteros en el papel De una limpiadora Porque como siempre Caracterizáis a un personaje No sé si habéis convivido Como en gran hermano Con ella Durante un tiempo Hemos raptado uno Nos hemos traído aquí Hemos estado cinco meses Con ella aquí Aquí dentro La hemos tenido aquí Atrapada Secuestrada Hemos visto cómo se movía Cómo hablaba ¿Más o menos eso, eh? Más o menos eso Bueno, pero Abril He fijao en alguien Supongo Bueno, en alguien no Vais mucho a un bar del oratorio ¿No? Creo yo Entonces estáis muchas horas muertas allí El bar va desarmado El bar San Felipe Aquí paro yo Y le he sacado a este año Una corte de buburrí Y nada Esto nada que ver Con la realidad De la limpiadora del oratorio La pobre estarán dándole Nada que ver Es una ficción Es la ficción Un poco más exagerada, ¿no? Sí, hombre Nosotros exageramos siempre Los personajes Nosotros lo que queremos Es coger un estereotipo Y no es uno A lo mejor son muchos No muchos personajes Bueno, es como un franqueteño Entonces, por ejemplo Los lacios Pues Era Había una composición De muchos tipos Yo tenía, por ejemplo Para sacar Los tímidos No sé cuánto Entonces Cogí los lacios Y me colgaba todo eso ¿No? De tímido De todo Y entonces Este año Pues la La Pepi Es una mezcla De muchas personalidades Aunque En el fondo Ella se ve venir ¿No? Lo que queríamos Era eso Que la gente Empezáramos a abrir A abrir la boca Y que se viera la Pepi ¿No? Inmediatamente Entonces la gente Ya ha entrado por el aro Y ya Todo está enfocado Desde el prisma de la Pepi Yo cuando cojo un personaje Hablo desde Su punto de vista siempre ¿No? Y miro el mundo Desde su punto de vista Bueno Pero nunca habías hecho Un personaje Con tanta personalidad ¿No? No ¿En la primera vez? No Hicimos las marujas Una mujer más joven Más apuesta Pero esta mujer Ya viene de vuelta Y Y Nada Ya la estética Pues tú sabes Aunque ella tiene mucho glamour Porque ella no va a llorar Ella lleva su guante Con su anillo Con sus uñas Y tal Sí, sí Está cuidada Hasta el más mínimo detalle Glamour Para todos ¿Y que vienen dispuestas A llevarse el primer premio? Porque Ella sola lleva un palanteto Este tema del Bicentenario Y claro Algo tiene que notarse ahí ¿No? El primer premio El primer premio No lo sé Ni el segundo ni nada Porque no me gusta hablar Porque hay muy buenas chiligotas Pero Lo del Bicentenario Sí lo lleva la Pepi Eso está clarísimo Aquí El que No se sé que el suelo No entra nadie Bueno y hoy Como es el día de los enamorados Supongo que vuestra pareja Habrá tenido un detalle Con vosotras Y dos Bueno no sé Cuando lo tendrá Lo mismo lo tiene esta noche Si no llega borracha Bueno pero hablando De los enamorados Seri De todos los personajes Que has hecho Los que te has transformado Los que os habéis transformado ¿Cuál es el que más te enamora? Es que no sé Hay mucho Cada uno pone una cosa Se pone a recordarnos Y es muy difícil Escoge uno Yo creo que cada uno Tiene un motivo Por el que enamorarse No se puede Si digo uno Se pone a ser los ojos Bueno y esta transformación Porque supongo que vosotros Fuisteis comiendo ideas poco a poco La primera vez que pensaste En vestirte de la Pepi ¿Pensaste en esto? A ver Sí, sí, sí Lo tenía clarísimo Lo tenía clarísimo Desde el primer momento Que era esto Con su color de pelo Con sus gafas Para mirar por encima En vez de por encima El hombro Por encima de las gafas Desagradable Con su voz Con su todo Este aspecto Esta Contrahecha Porque no es gorda Es contrahecha No tiene cúpulos Tiene chepa Tiene su barriguita Ticholera Ticholera Tiene contrahecha Y era así En el primer momento Bueno y además Que habéis tenido mucho éxito Porque también hasta el Teatro Falla Fueron tus compañeros Omaíta Y Antonia Vino la Antonia a verme ¿Y qué? ¿Cómo fue esa jornada? Maravillosa Maravillosa Este jueves lo veremos Porque este jueves En qué buen puntito El programa de Canal del Sur Alá, alá Ahí Vámonos Aquí cada uno va a repadir Veremos Todo el resultado De la visita De Antonia Y de la Humaita Pero bien Contento con la respuesta Del público Ya el año pasado Quedasteis Tuviste el primer acésito En el número El número uno en venta de Casa Minera Y quizás ese personaje A lo mejor no llegó tanto Pero este No sé que Ya estáis viendo Que tiene bastante Aceptación Sí, porque La gente espera de nosotros Lo que esperan Espera que es un personaje De la calle Que tenga bastante Que decir Y que lo diga Quizás El número uno en venta De la Casa Minera Era un pedazo de chiricota Para mí Y con un repertorio Muy bueno Muy bien cantado Pero quizás Espera más esto De nosotros El público Que el otro Pero bueno A mucha honra Llevo toda la chiricota Que saco No me arrepiento Bueno y después El hecho de entrar en la fina Hace dos años No creo yo De 2010 Con los que no se enteran Que ganasteis El tercer premio Yo creo que ya A ver si este año toca O que vosotros tenéis Algún tipo de No, no Nada Yo creo que eso Lo tiene que tener jurado Nosotros Nosotros siempre vamos Como todo el mundo Por lo máximo Pero eso depende de ellos Lo mismo el gusto de ellos Está en otras cosas Es muy respetable Bueno y ya que estamos En las semifinales Que ya estáis La final a la vuelta De la esquina Este viernes Ya mañana En la noche De los cuchillos largos Hoy supongo Que habréis traído Unas buenas letras Para impresionar Arrespetables Pues sí Vamos a intentar Impresionar respetables La verdad que Yo creo que sí Que vamos muy bien Y bueno Luego lo veremos Hombre Estas letras Que no digo nada Me da mal rollo Bueno pues Explícanos El truco de los cubos ¿No? El truco de los cubos Es Ya que ella no nos ha querido hablar Y como Pepi El truco de los cubos Es que los movemos con la mente Sí La fuerza que tiene la Pepi La fuerza de la Pepi Es inusitada Tenemos una fuerza con la mente Que movemos los cubos Y hasta ahí puede leer De exclusiva ni vida No, no No porque me han llamado El truco de los cubos Bueno eso es verdad Que están llamando De muchísimos programas Y a todos le dicen Que no menos a nosotros Eso No, le he dicho No es que ya Le he dicho que no Sino que A nosotros no nos gusta Que estemos Y bueno Es que tú te estás pasando Un kilo Porque te dije Cinco minutos Llevo aquí toda la tarde Pero que nosotros Nos agobian mucho Que estén Días que estamos concentrados Que estamos Con la peluquería De maquillaje No sé cuándo Y otras veces Al principio Hace años Nos veíamos con todo esto Lleno de cámaras Y no nos agobia La verdad Tiene que ser más selectivo Bueno Nosotros no vamos A fastidiaros mucho Nos vamos ahí Dentro de nada Bueno pues nada Hijo que hay mucha suerte Muchas gracias Y que os vaya muy bien O que lo hayáis disfrutado ya Esta muchacha Que quiere que me enseñe Yo todo lo que sea El relleno A ver ¿A rellenar? ¿O a enseñarte el relleno? A ver Venga Vamos a ver La rara la rara ¿Eh? Pizzolera o cartuchera Bueno Cerulichi 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 Tú lo sin Aquí miradas Ahí Miradas 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 A ver A ver Levanta la cueva Vea Levanta la cueva Uy por ahí también Está Lo que es la barriga La barriga Y ya esto Espérate Esto Esto Toca hijo Toca Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Aquí sí me vamos Mira así Y después La también llevan Aquí detrás A ver La chepa Que van un poquito Más por arriba Por eso La que a que llegan Al falla Se le ponen En su sitio Bueno y tú Como creador De todo el relleno De la pepi Que tienes Bueno pues Ha estado Comprado Y te coja esta Y te coja esta Y te coja esta ¿Por qué tú Trabajas con Con la goma Sí yo trabajo Con la goma puma Con la goma eva Con lo que Y con el pegamento Y con el pegamento Y con el pegamento Y con el pegamento Y con la goma puma Y fiso Cuando te dijeron Que tenías que Hombre teníamos El problema De que no sepa De si eran las marugas Por eso tuvimos Casi varios prototipos Del tema de las barricas De lo que son los pechos Esperamos Que después de tres De este prototipos Segamos este Que no tiene nada que ver Con Aparte del que caiga Nuestra mano Lo probemos loco Lo probemos más ara Porque es que las cosas Que se nos ocurren De verdad Yo muchas veces Imagino que los cubos Se muevan Entonces pues Dios Por aquí Por allí A ver como se puede hacer Son ideas Bueno eso es fácil Pero otros años Por ejemplo Otros años Por ejemplo Le hemos pedido El perchero Ya te digo Vamos las cosas Vamos El problema de los músculos Es que no se vean los cortos Con su cuerpo Entonces hemos tenido problemas Con lo que es la chepa Pero vemos que Esa solucionamos Que no se ven los cortos Una trincha Y esto es un cuerpo Ah que es un cuerpo Si Si es un cuerpo Con un cuerpo Vale 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 ¿Y cómo te sientes con el cuerpo? Un besito Como la llenita La verdad ¿Quieres ser la Pepi O Pepe? Pepito la vida Pepi Pepi tiene una fuerza Que no vea la Pepi Arrasa De verdad Y cómoda Y demás Super cómoda ¿Sabes qué pasa? Que cuando va Al nuevo cuerpo No se va a la mierda Vamos No puede Es imposible Vamos De aquí para abajo No veo nada No veo nada Y el cambio Que habéis experimentado Que la verdad Es que es increíble La transformación Que tiene Yo creo que Vamos Uno de los personajes Donde más se ha notado Esa transformación La verdad es que Vamos La trincha Estamos muy contentos La Pepi Vamos Desde que se empezó A crear Empezó a crear De que vimos que Esta tía Era una tía Una tía De Cádiz De Cádiz ¿Viste todas las fans Que tenéis de Cádiz? Cádiz ¿Viste? Sí, mira Lo he visto Porque ya hemos grabado Ya te digo No hay No es cuántas limpiadoras Que hayáis visto Por la vida Digo Yo he limpiado Para allá Pepe Pepe Yo he enseñado Pepe Vamos 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 a enseñar El cosito Tío Vale Vale Venga Venga ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho? Yo me quedo en mi casa Y ya no salgo Por nada del mundo Yo me paso las horas En mi butaca Haciendo puntos Yo soy muy inquieta Y yo a todo lo que puedo Me apunto Me apunté hace poco A sacarme el carnet Ponga el intermitente Y salga usted Que yo le hago en el intermitente Para yo darle cuenta A nadie De dónde voy Y de dónde te odie Ni mi hijita Me apunto al lunes Por la tarde En clase de baile Pero de esos bailes Que hay Estén bailando Con el ombligo Fuera Y dicen que no más Les van a la danza Del vientre Pero vale Nada de qué Yo la estoy haciendo Y voy al bate Divinamente Me he apuntado también La pintura Lo leo Con la pintura Que me sobra Me pinto la cara Y doy clase de inglés En una academia Agua U.S. Si tú quieres agua Y estoy haciendo un curso Desde diciembre Yo me hago la uña Ahora, ahora Y si te enseño La de los pies Ya te queda muerta Y en el de peluquería No soy nada de corte Ya me dice la Rajoy Que me cago los recortes Entre la clase de inglés La danza del vientre Que siempre anhela La peluquería Llego rendía De actividades Esto es lo malo De los cuchillos La relación de pareja Tengo a mi marido Dos velas Haltándose De manualidades Queda muy poco Y aquí ando Con mi compañero Quique Veas Operador de cámara Haciendo cuentas De las agrupaciones Que pasarán A la gran final Complicado Complicado Lo va a tener El jurado Que preside este año Paco Moya Borrego Hasta tres agrupaciones Estarán en la finalísima Del próximo viernes Nueve grupos Quedan por actuar En las semifinales Nueve grupos Que lucharán En la noche de hoy Por estar En esa gran final Si tú No hay cacareando Me llame A cualquier día Por fin Me he dejado Luchando Y cada día Sala día Al ritmo De los tambores Lanzando Un grito De verdad Levántate Ya Titano Y pelea Por tu tierra Levántate Levántate Capitano Y pelea Por tu tierra Tengo un grito Tengo un grito Tengo un grito En mi tierra Mi mujer Tú te dejaste Lo que quieras En Cádiz Siempre encuentro Aparcamiento Y banco Cedillo La hipoteca Pa' una casa ¡Corte! ¡Corte! Estas son La toma Para Ahí La pierna No me responde Pa' Correte A tu calle El oído Ya me falla Pa' escuchar De tus compases La vista Se queda corta Pa' contemplarte Igual que rico Pero tengo El corazón Pompom Pompom Que late siempre Para tu son cada vez Que canto Es un escribillo ¡Ay! ¿Qué es lo que tendrás? Pa' que este viejo Se sienta como un ciquillo ¡Papá! Cuando salgo por la noche Yo me harto de privar De mirar Tontear De bailar Y de ligar Y cuando llega la hora De mojar Me tengo que agotar ¡Ay! ¡Ay! Ari Tornello Ari Tornello Hay una estela Que brilla en el cielo Brilla en el cielo Brilla en el cielo Él tiene celo Digo esta doncela Cuesta doncela Cuesta doncela Porque es también La caricia Mi pelo En mi ocuole De amores se hiela En mi ocuole Cantar y Tornelo Ari modelo De la tarantela La tarantela La tarantela La tarantela Ari Tornello Para participar De nuestro musical Tan solo me hace falta Tu sonrisa una vez más Y que repita todo Lo que te voy a cantar Y así pasemos juntos El carnaval Canta conmigo Que el coro Los niños Si cantan Jamás crecerán ¡Guay! 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 Fuerte tengo Con poder volar Tu cielo Y desde arriba Con mis ojos Poder verte Normal que vengas Aquí tantos carronhielos Sientan ganas De comerte Sientan ganas De comerte Que me gusta La naturaleza Que me gusta El centenismo Las mariposas Los altamontes Los pajaritos Estas agrupaciones Serán las protagonistas De nuestro tercer y último programa Resumen de estas semifinales Del concurso oficial De agrupaciones Del Gran Teatro Falla Mañana conoceremos Los grupos Que estarán En la gran finalísima Del viernes Día 17 de febrero A partir de las 9 de la noche Hasta mañana familia A partir de las 3 y media Volvemos a vernos Hasta entonces Que les vaya bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!